¿Qué son las fotos de mi cuarentena y el tema del autorretrato que me sacó mi nena que tenía 8 años? Este soy yo. Y las fotos estas están relacionadas con nuestra vida. Como les comentaba en la clase, bueno, en la pandemia nosotros comenzamos a... Bueno, mis nenas tocan instrumentos, las tres tocan violín, mi señora también toca violín y viola, yo toco el teclado. Y empezamos a disfrutar de la música, entonces empezamos a ensamblar canciones y empezaron a tocar todas juntas. Si bien tocan en la orquesta, pero empezamos a tocar canciones nuestras o composiciones nuestras o algunos covers que nos gustaban y utilizamos el tema de los violines y el canto. Y la foto que está con autorretrato está con lo que vendrían a ser unas narices de payaso. Pero sin poder ver el rostro, pero sí reflejando que hay un payaso detrás. Ese soy yo, el payaso. Y mi familia me acompaña en todas las payasadas. Así que es eso. Muchas gracias por el curso, muchas gracias por las enseñanzas. Nos vienen de 10. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.